Ortega Sánchez, viene Ribadero, salvo a Galván, insiste Pancho Ribadero, con él está Quiroz, viene el Pampa... ¡Gol! 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 De San Lorenzo del Magro el Pampa, Claudio Darío Biagio, San Lorenzo del Magro 1, Racing 0, arranca Neto, Silas, el gallego González es el único que por ahora lo está acompañando, ya puso la segunda Monserrat que también llega, este es Pablo Silas, aquí está el gallego González, y aquí está el Diablo, Monserrat... ¡Gol! 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 ¡Dix San Lorenzo del Magro el Diablo, Roberto Carlos, Monserrat, Racing 0, San Lorenzo 2! Quiroz, Galarza, viene para el Pepe Albornoz, este es Albornoz, descontarás Albornoz, que viene a pico... ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gracias!